¡Suscríbete al canal! Luego no sé si se nos desbloqueó una tarea secundaria adicional, a ver aquí en metas, aquí en favores, asuntos pendientes, enciendo los braseros y habla con los espíritus, sí, nos dijo que si eso que encontráramos los restos de su tripulación sumergidas y demás, vale, pero ¿dónde queda esto para consultarlo? Lo deja, vale, esto no es tampoco, bueno, no sé, realizado, activo, tareas, vale, esto es de matar a un número determinado enemigos, vale, en habilidad, reflejos rápidos, rechaza 25 ataques, ah, vale, vale, El despertar del Leviatán, ah, una de 5, vale, cámaras ocultas, encontradas una de 7, 15 cuervos, 30 cuervos, vale, más comito, encuentro los santuarios, vale Bueno, pues no veo dónde está ahora mismo la opción de hacer la tarea secundaria, pero bueno, vamos más adelante, venga A ver, a ver, a ver, a ver, quiero mirar una cosa, porque por ejemplo estoy viendo que ahí se tiene que poder hacer de alguna manera, a ver Mira, puedes parar y lanzar el Lark, mira, ahí hay uno de los, los cuervos de Odín, ¿cómo demonios le lanzó el hacha a ese? Mira, ahí hay una cadena Si hay una cadena, se tiene que poder hacer por algún lado, a ver, miremos un poco Vale, hay otra cadena, tiene que ser por el otro lado Espera, espera, demos la vuelta, oye, que bien manejora la barca, eh, increíble, la verdad es que es poco realístico, pero da igual Se maneja bien con lo que cuenta A ver, aquí tenemos un embarcadero en el que no hemos parado Vale Plata, ¿no? Mira, ahí tenemos No, esto no se mueve No, no se mueve O sea que aquí ahora mismo no puedo hacer nada más Vale Muy bien, pues venga, vamos a activar esto Vale, el viaje Vale Vale A ver si por aquí hay algún acceso Vale, acordaros que aquí ya estuvimos A ver, quiero revisar una cosa A ver La torre de vigilancia, correcto Vaya, ¿cómo llevo hasta ahí? Se supone que ahí tiene que haber una vasija de esas explosivas A ver, un momento Por ahí no puedo pasar con la barca No Tenemos que ir al punto de la misión No nos queda otra Eso, ¿plata? Sí Debe ser por aquí Debe ser por aquí ¿Cuánto crees que lleva esto aquí? Mucho, mucho tiempo Sí Investiga el templo y el puente Muy bien A ver, despacio, eh ¿Por aquí se va a la montaña? Parece que sí Pero si es el machote barbudo y su semilla Tengo algo para vosotros dos ¿Brock? ¿Cómo has...? Eso no es asunto vuestro Entrad de una vez, tengo algo para vosotros Y dejad ya de ponerme esos ojitos Yo lo vi primero De acuerdo ¿Qué crees que quiere? Probar nuestra paciencia Cuando se sepa la noticia de mi nueva tienda La gente saldrá de su escondite Se van a despellejar vivos Solo por echar un vistazo a mi mercancía Mirad Las cosas hay que reconocerlas Brock se vende muy bien, eh Se van a despellejar vivos por ver mi mercancía Oye, ¿el hacha dónde está? Ah, vale Vale Nada, aquí no puedo romper nada Vale O sea, que esta es la nueva tienda de Brock ¿No? Vamos a ver Dame cositas útiles Toma ¿Eso qué es? El montón de rocas Con esa llave de Yggdrasil Podréis abrir una puerta mágica A las ramas del árbol del mundo Es un atajo entre los reinos Si alguna vez veis una por ahí Usadla para llegar rápidamente hasta mí Pero solo lleva a un lugar De vuelta aquí y ya está Hagáis lo que hagáis Nunca, nunca, nunca Jamás de los jamases Sobrepasáis el borde del camino A menos que queráis morir Vale, lo que nos ha dado es un atajo hasta su tienda Para hacer recogido Ya hay talismanes Pomos Y encantamientos disponibles en las tiendas Muy bien A ver Pero todo esto lo tenemos ya visto, ¿no? Sí 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 Todo esto lo tenemos visto A ver Comprar Hombre, lo que puedo hacer Es el pomo del hacha, por ejemplo A ver Reutilización ¿Cuál es el que tengo equipado yo en el pomo del hacha? Comparar Yo tengo el puño de Volunder Que se es mucha tela Por cierto ¿No viene aquí la opción de mejorar? Eso es El pomo del hacha Vale Necesito escamas Que no tengo Vale Este sí le podría mejorar Pero me mejora el runico La suerte y la reutilización Vale Así que de momento nada El arco El arco Me falta un acero de Espartalfame Vale ¿Algo más para ti? El carcaj Mira, al carcaj Le podemos mejorar Nivel 3 Perfecto Tenía mucha plata Así la gasto Vale El pomo del hacha Vale Aquí no puedo hacer nada Porque me pide Y el talimán Nada y nada Necesito Un elemento que se llama Polvo de reinos ¿Vale? Que no tengo Vale Y aquí no hay nada nuevo Pues Poca leche tienes, eh La otra cosa Vale Vamos a activar esto Vale Acceso místico Vale Esto es como una especie De viaje rápido, ¿no? A ver Kratos El viaje Vale Voy a echar un vistazo al mapa Lo tenemos Poco abierto, eh Vale Vale Muy bien Uf, qué pasada, eh Muy bien Bueno, pues ya hemos mirado suficiente Bro Muy bien la tienda y demás Ya nos pasaremos a En otro momento Venga Continuamos rectos ¿Qué es el nuestro objetivo? A ver Despacio, eh Que esto es un área Muy abierta Y aquí nos pueden atacar Muchos enemigos, eh Vale Las gaviotas no las voy a atacar Me dan penas Son pájaros que me caen bien Las gaviotas, eh Ladrones, ¿no? Combate avanzado de Atreus Atreus ha adquirido confianza en el combate Ha adquirido confianza en el combate Y apoyará a Kratos Con ataques físicos A los enemigos Cuando vea la ocasión Esta capacidad Se puede mejorar En la pestaña de habilidades A ver ¿Qué pasa si le tiro esto? Toma Vale, son de los De los explosivos El último en pie, dice A ver, ¿qué es esto? Nueva tarea Haz tropezar a 25 enemigos Pues esto será lanzando el H Imagino, ¿no? Mira dónde hay un cuervo de esos La torre nos conducirá a la montaña Listo A ver si tenemos puntería Para atinar la torre de aquí Va a ser complicado, eh No Estamos muy lejos A ver Haz un giro Es que yo creo que ahí no llega el hacha Desde aquí no debe ser Por cierto Conseguir atinar a todos los cuervos Tiene que ser complicado de narices, eh Uy, pues ahí casi le doy, eh Un poquito más de alcance al hacha No le vendría nada mal, eh Muy difícil Vale A ver Cofres, uno y dos Vale Mira, Atreus Me estoy haciendo con un buen botín, eh Vale Este es el punto donde he querido llegar Porque desde ahí Eso es Ya tengo abierto esto Con lo cual puedo bajar Vale Ahora puedo trepar por la cadena Torre de vigilancia Ah, bueno Esto ya lo tengo abierto Vale Esto es simplemente Que puedo dejar ahí La barca y acceder aquí De forma más rápida Es para lo que vale realmente Porque de aquí al cuervo No sé si le voy a dar, eh O sí Sí, sí le puedo dar Sí, yo creo que sí Creo que le he dado Lo que pasa es que el golpe No ha sido lo suficientemente fuerte Vale Pasa Vamos a fijarnos Pasa 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 Un poco más Ahí está Fuera Otro cuervo 113 puntos de experiencia Cada cuervo que nos carguemos Eso sí Conseguirlos todos sin guía Uf Algunos se le pasan De luego Vale Vamos a ver En este otro lado Esto dónde baja Ah, vale Esto bajaba ahí Que ese ya lo descubrí Por lo tanto Nuestro objetivo es la puerta Hemos explorado todo aquí En la zona del lago Pues yo creo que no Porque, por ejemplo Las cascadas de piedra No las he explorado Y la torre de Alflame Esta tampoco Y la torre de Helgem Tampoco Cabernas olvidadas Me deja muchas cosas Por explorar No sé qué hacer Sigo con la aventura Exploro ¿Qué hago? A ver ¿Qué hago? A ver Bueno Voy a abrir un momentito Yo creo que aquí Podremos volver ¿No? Ahí va Quieto Vamos Atención Cuidado Pintamonas ¡Hala! Se ha comido la explosión Toma Otro golpe Y otro Ya está Ni me he despeinado Eres un crack Mira Un santuario Genial Pues bueno Debloquearle Abre de ese Mira aquí Otro Vale Vale A ver Aquí hay unas runas Vale Por nada Y esa de aquí Tampoco ¿No? Sigo sin poder Leerlas Vale ¿Qué es eso? Huele fatal Veneno Cuidado 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 Por ahí Por ahí no puedo pasar Si me acerco Si Ah pero si lo congelo Amigo Lucas Vale Aquí se supone que ya podría recuperar el hacha ¿No? A ver Bien Ahí tenemos otro Y aquí hay algo ¿Qué es esto? Plata Congela Vale Ahí hay otra zona Congelado Y hay runas Por lo que veo ¿Sabéis lo que voy a hacer? Dar la vuelta ¿Me diréis ¿Puedo dar la vuelta? Pues porque estoy pensando Que dejarme esos Todos esos lugares Alrededor del lago Por explorar Me pueden Me pueden repercutir En la tierra Ya sabéis que a mí me gusta Explorar los juegos Muy a fondo Así que ¿Esto qué es? Lo llevo Voy a dar la vuelta Espero que me deje ¿Me deja salir? Sí Menos mal Vale Ahora solo Encontrar la barca ¿Dónde demonios está la barca? Pues si no recuerdo mal Mira Buah El día voy lleno La barca la parqué Por algún lado De por ahí Es que no me quiero ir Sin explorar Las localizaciones Que hay alrededor del lago Aquí Aquí está nuestra barca Venga Suelta A bajarla Vale Vamos a ir Primero aquí Las cascadas Las cascadas No me he descubierto Nuevas playas Busquemos recursos En ellas Claro Es que me lo está diciendo Y todo Venga Pasamos por ahí Bajo el puente Ojalá Ojalá hubiéramos podido Hacer un viaje así Con madre Ella podía luchar ¿Verdad? Sí Luchó De maravilla ¿Quién será la madre? Nacho Que no se la ha visto todavía Nada más Que bueno En el primer capítulo del juego Que la visteis ahí En vuelta Con unas telas No sé Mira Ahí hay una playa Y esas deben ser Las cascadas de piedra Muy bien Cascadas de piedra Allá vamos A ver Aquí, ¿no? Sí Vale Chico Por aquí Vale Mira Llave del capitán del rato Encuentra la ubicación Del pergamino Será el barco A ver Mira Cascadas de piedra Vale Parece ser un portal De esos ¿Dónde está Lo de metas? Los mapas Llave del capitán Del barco De la tripa De la hidra Era mía Vale Vamos a abrir aquí A ver Vale Solo me deja viajar Evidentemente Hasta aquí Vale Vale No necesito comprar nada A ver Miremos por aquí Las cadas de piedra Vamos a ver Aquí podemos hacer algo Sí, pero no hay nada Donde... No, suelta Simplemente hemos cerrado la puerta No ha hecho nada más Pues... No ha hecho nada más Yo tampoco Bueno No sé Es curioso que esté eso Así Vale Suelta Ah, ya ¿Dónde está? ¿Dónde está mi ya? No puedo Vamos Vamos Acá Veneno Cuidado Vamos Veneno Puedo con ella Cuando tú digas Tú le metes Le metes Le metes Casi Listo Listo Parole ¿Dónde echas? A ver Vale Buen intento Eso es Eso es Vale A ver A ver A ver Mira Tenencia Símbolo de astucia Vale Aquí tenemos Un cofre Pero bien chulo Y uno normalito Lo de plata Y como demonios Abre eso Y ahí la cuestión A ver Plata Vale Por aquí Puedo subir Vamos Uy Que cofre más extraño ¿Y esto? Cerrado No puedo Vale Interesante Mascarones 6 de 9 Vale No puedo abrir Se supone Que eso va a llegar Un momento Que lo voy a poder Robitar Vale Pero mientras tanto Vale Pues no puedo hacer nada De momento por aquí Muy bien Pues aquí yo creo Que no hay nada más Vale Aquí no puedo volver Esta también está cerrada Con lo cual Me tengo que dar la vuelta No hay nada más No hay ningún indicador Para abrir Por aquí Sí Sí A ver Un momento Si bajo está Amigo Lucas Vale Vamos a dejar esa bajada Salto por aquí Enfréntate a mí Dios del trueno Tus problemas No son nada Para los dioses Espíritu No te escuchan No te burles De mi búsqueda De venganza Aunque mi familia Dedicó su vida A adorar a Thor Yo he dedicado La mía A hacerle caer Y empezaré Con esa estatua Que se cierne Sobre la tumba De mi padre No lo creo Estás muerto ¿Hay algo Que podamos hacer? Por una recompensa Claro Si derribas La estatua Tienes mi bendición Para saquear La tumba De mi padre Está en una isla Hacia el este Muy bien Mira Destruye la estatua De Thor ¿Por qué odias Tanto a Thor? Al morir mi padre Mi madre erigió La estatua Para que cuidara Su tumba Imagina la sorpresa Cuando el propio Dios del trueno Vino a ofrecer Condolencias Estábamos emocionados Pero pronto Empezó a abusar De nuestra hospitalidad Mi madre le robó Que se fuera Y Thor Con la ira De la embriaguez La mató Ya solo me quedaba El dolor Al final Perdí eso también Y en su lugar No encontré Más que rabia Muy bien Yo Lo siento mucho Vamos chico Tenemos una estatua Que destruir ¿Qué es esto? Amigo Lucas Puertas Puertas abiertas Vale La tumba de mi padre Está en una isla Hacia el este Hacia el este Una isla Ahí Bueno Lo vamos a dejar Como misión secundaria No confundáis La estatua de Thor De mi madre Con esa monstruosidad Que hay al sur Vale Vamos al cofre Que le tengo echado yo el ojo Ya A ese cofre Este es el cofre Bueno A ver que hay dentro Talismán Dorado de protección Actívalo nada más Sufrir un ataque Para recuperarte antes También tiene un efecto pasivo Que aumenta El marco de tiempo De los rechazos Y aumenta mucho La defensa Al bloquear A ver El dorado de protección Vale Mira Me da más 6 de fuerza Y más 6 de defensa Uff Está muy bien Púlsale 1 para activar Vale Perfecto Ese le voy a mejorar En cuanto pueda Si es que puedo Vale Perfecto Talismán Dorado de protección Muy bien Bueno ¿Qué hacemos chicos? Hacemos la misión secundaria Del espíritu Y destruimos la estatua de Thor Siga habiendo estas cosas Por aquí Que no puedo Todavía Vale Y eso tampoco Vale Pues No descansaré Mientras el asesino De mi madre Siga sobre la tumba De mi padre Aunque no Vamos a ver Y ese a cuya madre Mató Thor ¿Qué pasa con él? Que su historia sea un recordatorio Las vidas de los hombres No son nada para los dioses Ya sé padre Ya sabes Pero ¿Tú escuchas? Sí Paso de Veiturgar Vale Se supone que la estatua Se tiene que ver No creo que sea una estatua pequeña Y mucho menos Oye ¿Te sabes alguna buena historia? ¿Qué tipo de historia? No sé Madre siempre contaba historias ¿No te contaron ninguna Cuando eras pequeño? Se acabó Las historias son solo Para la barca Sí señor Las historias son solo Para la barca Dice Veidergard Puesto de avanzada Del sur Del rey enano Muy bien ¿Rey enano? ¿Has oído hablar De un rey enano? No Vale Bueno ¿Está aquí este también? ¿Eh? Vamos a ver Quien las estará cuidando ahora Brock ¿Qué sabes De la serpiente del lago? Sé que es demasiado grande Eh Vale Pues nada Entrad Se acabó La paz Y el silencio Vamos a mejorar El talimán este ¡Ay! Necesito polvo De los reinos Vale Más ocho de vitalidad Este me da Más dos de fuerza Y más dos de defensa Vale Menuda pérdida De tiempo Vente para acá Se supone Que la estatua Tiene que estar Por aquí Vale Genial Ya estoy viendo enemigos Ahí va Venga Venga Está acá Me he equivocado chaval Quieto Te pongas nervioso No te pongas nervioso Mejorarás con la práctica Vale Juego cuervos Cuervos ¿Dónde? Allí uno De los verdes no hay A ver A ver Por aquí Se supone Que podemos entrar Pero Eso se puede golpear Vale A ver Que hay aquí Acero Blando Y trozo De escama Muy bien Y ahí hay algo También Otro trocecito Acero Y trozo de escama Muy bien Vale Esto está listo Pues solo puedo continuar Por aquí ¿Qué le sucedió A esta gente? Sigue las pistas Vale Marcas De quemado Están todas juntas Se estarían escondiendo De algún ser Con aliento de fuego Pero murieron De todas formas Cuidado ¡Macha! No lo he visto A este Venid A ver Venga Crea esto Chico Sí señor Y hay otras runas También Maldito sea El rey enano Ruina del hombre Parece que no era Muy buen rey Me pregunto Por qué Lo odiarían tanto Ya están muertos ¿Qué importa? Nada Es curiosidad La curiosidad Es peligrosa Céntrate Decéntrate Por ahí Por aquí ¿Qué le ha hecho? Ah una gaviota Una barca A ver Si puedo derribar eso Sí Ya tenemos barca Para navegar Muy bien Para navegar ¿Hacia dónde? Vale Estamos muy cerca De la estatua La estatua de Thor Ninguno de estos dos Es la estatua de Thor Así que Venga Vamos a la barca ¿Cómo harían Estatuas tan grandes? Los enanos Son criaturas Con recursos Molestas Pero recursos Imagino que habrán sido Enanos muy importantes Vamos a empezar Explorando aquí Bueno Aquí hay muchas cosas Por explorar ¿Eh? Eh Vale Estoy viendo allí En la lejanía uno Bueno Vamos a dejarle De momento Vale Vale Y esto ¿Qué abre? ¿Qué demonios Abre esto? A ver No se movió Porque es que no me deja Plano para lanzar El hecha A ver Me voy a cargar El bicho ¿Dónde está? Allí Uy Es de esos peligrosos Toma 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 Cuidado Quietos 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 ¿Dónde vas tú? Valdomero Puedo ayudar más Si quieres Basta con que avises Por ahora Lo estás haciendo Bastante bien Las cosas hay que reconocerlas ¿Hay algún enemigo más Por ahí? Vale Esto está Que os jugáis A que la cadena Esa de ahí atrás Lo que hace Es abrir aquí A ver Espera un segundo Vale Corre No No llego No me da nada Suicente tiempo Voy a despejar mejor La zona Primero ¿No? Enemigos y demás Se queda atajado Alguno de Kratos Ahí ¿Eso es un dragón? Nunca he visto Uno tan cerca ¿Un dragón dónde? No me digas Que hay un dragón aquí Ojito con los dragones Ojito con los dragones Bueno Ahí va Qué susto Madre macho ¿Dónde estás? Vale No te lo he visto ¿Dónde estás? Aquí a la luz Que veo Atento veneno ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Vale Vale Ya te veo Vamos a dar vuelta Vale A ver Fuera Muy bien Venga Abre ahí Vale Escamas Y acero Ese ruido Me está volviendo Lo que digo Vale Prueba con algo mejor Pero va con algo mejor Macho A ver Ahí parece que hay algo interesante Es esto Cuernos Vale He visto los cuernos que usan los guerreros O los cazadores Para hacer señales Pero estos parecen más refinados Muy bien Seguro que pertenecían a alguien importante De Beiturgar Seguro que valen para un buen montón de plata Sí Vale A ver ¿Y el dragón ese que dijo? Que he visto un dragón o algo así Venga Continuamos por aquí A ver Se supone Por ahí no puedo hacer nada Claro Se supone que por ahí Me tienen que lanzar la cadera Con lo cual Ahora mismo por aquí No puedo continuar Vale Por algún otro lado Tiene que poder subir a Treus Que le he perdido ahora mismo Sinceramente No sé dónde está Vale Hablando del dragón Telicta 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 El dragón Bueno Vamos a ir despacio Vale Sí Ya estoy al tanto Chicos Te salen ¿Se nos Te salen Tommen Madre mía como pulveriza el dragón con el... Su arma de aliento, eh. Esto hay que pasarlo corriendo. A ver si llego a darle a ese... Madre mía, está en rayos y todo con el fuego, eh. Un dragón encadenado. Sí. Si hablo de echarle el arma de aliento, pues vimos. Ahí va. Es que ahí arriba hay uno. Coneado. Cuidado, Madre. Vamos a movernos. Es un poco de cobertura. Esto es un poco de cobertura. Esto es un poco de cobertura. No te levantes. Vale. Es un poco de cobertura. Es un poco de cobertura. Es un poco de cobertura. ¡Atenso, Madre! ¡Atención! ¡Atención! Eso es, bien, bien, activado. Eso es, bien, bien, activado. Hay unos caídos también en recibir el daño. ¿Qué es este? El que lata los hechitos. ¡Atención! 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 ¿Quién está? ¡Solo dos más! ¿Por ese? Ha sido larga. Sí. El santuario del dragón. Su madre contaba algo de tres dragones encadenado su firma. Esto tendrá relación. Había tres runas en el pedestal. Hay que encontrar las otras dos y liberarlo. Bueno, no es asunto nuestro. Ya lo sé, pero es lo que habría que innovar. Vale, una. Conced tus emociones, chico. Tus enemigos no darán usarlas contra ti. Sí, señor. Vale. A ver. Baja por aquí. ¿Dónde está el dragón? Hay que destruir las runas. ¿Cómo es el vineado una vez más? Va a estar complicado, ¿verdad? Esto va a estar complicado. Ya no. Uf, aquí se puede liar una buena, ¿eh? Mira, me voy a retirar un momentito. Ya que aquí el dragón no llega. Vale, va a traer uso. Ve ahí. Vale, ya voy. Pues vamos a dejarlo, amigo. Porque si me lío, si me lío, si me lío, se nos va a ir de hora el capítulo, ¿vale? Vamos a continuar a partir de este punto. Aquí que parece que estamos un poco retirados y no nos va a atacar nadie. Y seguimos el próximo día. Nuevo episodio de God of War. Me está pareciendo una auténtica pasada el juego este. Nada más. Os mando un saludo. Cuidado mucho. No, 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 no.